Música Música Al ritmo de este caporal, de toda mi vida, toda te la entregué. Al ritmo de este caporal, de toda mi vida, toda te la entregué. Nunca imaginé quererte tanto dueña del corazón. Nunca imaginé quererte tanto dueña del corazón. Tus ojos, tus dulces besos, y tu forma de la vida. Tus lindos ojos, tus dulces besos, y tu forma de la vida. Al enrojado mi alma negra, yo sé que te conocí. Al enrojado mi alma negra, yo sé que te conocí. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Asociación Cultural Los Hijos del Sol Recuerden que Los Hijos del Sol acaban de cumplir 25 años Y tienen varias categorías como niños, jóvenes y adultos Ahora viene la categoría de Los Pequeños En el escenario, continuamos con Los Hijos del Sol ¡Hijos del Sol! ¡Hagamos una olla fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!